Con esta hermosa vista hacia el volcán Chinchón Tepec, nos da la bienvenida Tepetitán, municipio ubicado en el departamento de San Vicente. Su nombre traducido del náhuatl al español quiere decir lugar entre cerros. Llegando al casco urbano se puede encontrar con la bella iglesia colonial, la cual posee una fachada de corte antiguo, pero al interior vemos las notables renovaciones. Celebran sus fiestas patronales del 1 al 16 de agosto en honor a la Virgen de Asunción. Frente a ella está el parque municipal, lleno de espacios abiertos y sitios para la recreación familiar. La historia que ha vivido este municipio tiene como prueba el cañón de combate que se dice fue utilizado por el antiguo líder indígena Anastasio Aquino. El cañón fue encontrado en el año 1933 y está resguardado en el centro escolar Pedro Pablo Castillo. Tepecitán cuenta con un turicentro municipal al que pueden llegar quienes deseen refrescarse en su piscina. Además, posee una enorme cancha para jugar fútbol y ejercitarse. Aquí también encontramos lindos rincones, donde pasarla bien con nuestros acompañantes. Uno de ellos es Estancia La Lomita, un espacio ubicado en la cima de una pequeña loma. Si quiere vivir una experiencia muy cercana a la vida en el campo, este es el lugar indicado. El lugar cuenta con espacios personales para que pueda disfrutar únicamente al lado de su grupo familiar. Los ranchitos están equipados con mesas y hamacas, por si desea tomar un descanso. La especialidad de Estancia La Lomita es la comida criolla. Platillos elaborados con mucho sabor y acompañados de toda esa delicia que usted observa. Algo infaltable en Estancia La Lomita es la sopa de gallina india, calientita y bien acompañada de su porción de gallina a las brasas. Y para acompañar la tarde, una deliciosa quesadilla horneada en un lugar, acompañada por supuesto del infaltable café. Entonces lo que les podemos ofrecer es buena comida, comida criolla. Y el local está ubicado, este, adecuado como para poder venir a compartir sin aglomeraciones. Una invitación especial, ¿verdad? A todos los turistas que visiten El Salvador, tanto nacionales como extranjeros. Y decirles pues que nosotros los estamos esperando para que vengan a degustar, ¿verdad? Para los platillos típicos que servimos aquí, es una comida natural, criolla, este, sin muchos, sin preservantes. Todo se hace natural. Entonces es un lugar para nosotros, es un paraíso que ofrecemos donde hay tranquilidad, donde puede descansar y puede caminar a los alrededores y es un lugar muy sano. A pocos metros de estancia de la lomita, se encuentra el río Acahuapa. El lugar hace su recorrido por todo el municipio. Y es un excelente destino natural para divertirse en familia y amigos. Tepetitán también es conocido por sus moliendas. Visitamos una de ellas para observar todo el proceso de elaboración del dulce de atado y sus derivados. Este es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo para obtener estos dulces resultados. Tepetitán ofrece una diversidad turística, tanto de caminatas hacia el volcán, porque como dije, estamos en la parte frontal del volcán Xixontepec. Entonces la vía, el acceso más rápido, podríamos decir, hacia las caminatas hacia el volcán, pues son por Tepetitán. Aparte de ello, tenemos un centro turístico municipal, que ofrece sus servicios prácticamente todos los días. Tenemos el río Acahuapa también, que además en temporadas altas y no altas, pues se muestra también un atractivo turístico para todos los visitantes. Aparte de eso, nuestros parques, nuestras canchas, nuestros complejos deportivos, también se convierten en un atractivo turístico. Aparte de eso, hay una alta y una vasta vegetación en Tepetitán, por la cual las personas se pueden deleitar por sus grandes paisajes. Hay mucha caña de azúcar cultivada, las moliendas que están en los cantones, cañas y la virgen también, que se convierten en un atractivo turístico para todos aquellos que quieren degustar del dulce de panela, de la espuma. Bueno, en fin, esto es Tepetitán. A todos aquellos que nos ven a través de estos medios, le hacemos la invitación para que vengan a Tepetitán. Es un lugar sano, tranquilo y la seguridad está garantizada. Este es un municipio, pues como dije, muy sano, muy seguro, donde usted puede transitar por los ríos, por los montes, por los bosques y recorrer todos los sitios de esparcimiento que tenemos como municipalidad con toda la seguridad posible. Así que sean bienvenidos a Tepetitán. El municipio de Tepetitán está lleno de sitios increíbles. Si usted decide dar este grandioso tour, le aseguramos que siempre deseará volver. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!